bueno señores vamos a ver si les explico sobre un cable que se los recomiendo a todos el bajista, músico, guitarrista, pianista, cualquier músico que use ese tipo de cable para su instrumento, estos cables valen la pena, a ver si enfoca, si no enfoca la marca el live wire elite, es un silent plug, usted entra su cable y no dispara, no hace bulla, te quita el cable y no hace bulla, tiene un corte circuito, enfoca cuando te de la gana, tiene un corte circuito, se llama silent plug, no se si ustedes lo ven, si no lo ven entonces cierra los ojos, vale la pena, no me acuerdo cuanto fue que pague, pero no son 10 pesos, son más caros de ahí, pero valen, miren, no dispara, vale la pena, vuelvo y les repito, este por ejemplo el que tengo, me ha durado, yo no lo uso todos los días, pero me ha durado, durado, live wire elite, silent plug, vamos a ver si enfoca, no enfoca, pues si no enfoca entonces ustedes me están escuchando si no lo ven, silent plug, sabroso, vale la pena tener un cable bueno señores, o varios cables buenos, vale la pena.